¡Suscríbete al canal! En el aspecto táctico, pero estoy seguro de que tendremos un duelo cargado de intensidad y emoción de principio a fin. Estos son los jugadores que saltarán en el campo, como vemos, sobreimpresionados en las pantallas. Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2 tradicional. ¿Cómo lo ves tú? Una apuesta clásica, ¿no? Y tanto, es el 4-4-2 de toda la vida. Vamos, que para eso lo puede hacer cualquiera sin título. Tú te das cuenta, Paco, que todos los chavales, ¿quiénes son sus ídolos? Los que meten goles, los delanteros. Esto a mí me parece un poquito injusto y a ti que... Hombre, claro, es que el fútbol es un juego de equipo, Manolo, sin porteros y sin defensas. Que impidan que te marquen. A ver cómo van a brillar las otras estrellas. Ya rueda la pelota en la primera jugada de esta final. Toda una fiesta de fútbol ante nosotros. Y un balón en la zona de peligro. Deja atrás a los defensas. ¡Gol, gol, 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 gol! El primero de una final que empieza a coger colón. Hoy puede ser un gran día para este equipo, Manolo. La emoción en la grada es incontenible. Cuanto más veo la repetición, más me maravilla cómo han podido clavársela con ese tiro. Reflejos ha tenido, pero para evitar tocar la bola, que era justamente lo más difícil. Increíble jugada, balón parado y mejor definición, Paco. Este tanto inaugura el marcador. ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Ahí tiene las tablas! ¡Gol, gol, gol, gol! Aquí ni nada escrito. Esto es una final y todos quieren ganar. Ya te digo, Manolo, ya verás lo calentitas que se ponen las cosas con este empate. Se ha sacado un gol que no sé de dónde. Es que se ha escapado de todos, pero de todos, ¿eh? Se ha quedado la defensa con la misma cara que nosotros. Parece que la estrategia les está funcionando. ¡Vaya golazo! Tras este gol vuelven las tablas. Se cuela entre la zaga rival. Se ponen arriba y están un paso más cerca de ser campeones. La afición es un clamor en las gradas. Vamos con la repetición del gol. Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. ¡Vaya gola! ¡Vaya gola! Avanzamiento y se acerca la portería rival. A ver cómo termina esto. ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Hay un equipo ahora mismo, Paco. Está en estado de gracia y otro grogui. Bueno, si aprovechan esta dinámica, aún les clavarán otro. Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol. Se renuda el juego con 3-1. ¡Vaya golazo! Progresa en el ataque y esa puede ser buena. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Volvemos a ver el gol en esta repetición Cómo se ha deshecho del defensor La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Que expeditivo recupera el esférico O en balón a la zona de peligro Eso es gol casi cantado Y con este tanto su moja tri Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Nos pasan la repetición del tanto Gran movimiento para superar a su marcador ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego encarada al portero y pumba Echa a rodar el balón Con 5-1 en el... Ahí puede haber una oportunidad La van chofar Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Ya estamos viendo la repetición de ese gol Que nos ha dejado un buen regate Y el portero no ha estado muy bien Esa zona es suya Este gol merece Que le echemos otro vistazo Llegamos al descanso con un marcador sorprendente Paco, después de todo lo que hemos visto y has dicho ¿Algo más que añadir? Que está siendo una gran final, Manolo La mayoría de las finales suelen tener un comienzo bastante lento Pero desde que echó el balón a rodar en esta Los dos equipos salieron a conseguir un gol lo antes posible Ellos lo han conseguido Y seguro que ahora confianza no les falta Todavía tienen que defender, eso sí, el resultado Deja atrás a los defensas Puede ser una buena oportunidad Ahí tiene el Axtabla Se cuela entre la zaga rival Se ponen arriba y están un paso más cerca de ser campeones La afición es un clamor en las gradas Avanza Metruz, acerca la portería rival A ver cómo termina esto Un nuevo gol ¡Qué golazo! La final se les pone Ojo, progresan en ataque Y esa puede ser buena Gol, 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 gol Gol, gol, gol O en balón a la zona de peligro Eso es gol casi cantado Y con este tanto subo un hatrín Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Ahí puede haber una oportunidad Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos La pelota ya está rodando por el césped En el comienzo de los segundos 45 minutos de esta gran final Una final es siempre algo único Algo que por muy cuesta arriba que se ponga Ningún equipo renuncia a disputa Es un gol cantado Madre de Dios ¡Qué tirito! ¡Qué tirito! Vamos a ver qué pasa Gol, 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 gol Y reducen distancia Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo Vamos a ver qué pasa Se lió la manta a la cabeza y la aventura La salida redonda Impecable todo Tanto la conducción como la definición ¡Qué cortado! Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Esto puede ser gol ¡Gol! Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro Que ya parecía totalmente decidido Por lo menos ese abismo en el marcador Se ha reducido a una distancia salvable ¡Hay partido Manolo! Ha sido muy valiente Se ha lanzado por el gol Y lo ha marcado Pacito La verdad es que está un poco chupón Manolo Pero creo que ha hecho bien Tenía confianza Y lo ha demostrado Aquí está el cambio A ver a quién le llega Una pena que la jugada se haya quedado En nada Se abren las opciones para la contra Se mete para adentro Perfecta esa contra Aquí han montado en un momento clásico Y perfecto el broche final Porque termina el gol Se los han comido con patatas La defensa se ha quedado en estado de shock Aquí está la repetición de ese gol Ya lo ven Ha sido una contra de Manuel Y la defensa protó bien Pero supo aguantar la presión Y acabó marcando Tomen nota de este gol El fútbol en estado puro Atención que el pase es robado Puede ponerse a un chichorro Hay porteros y porteros Esto es una señora parada La ponen corto Pase peligroso Y llegó Otro chichorro Estaban muertos Y ahora tienen el empate A un solo gol Pero se acaba el tiempo Vemos de nuevo ese córner Que ha acabado provocando el gol Y la definición no ha estado nada mal Gran disparo sin duda Aquí tenemos el gol repetido Vale la pena volver a verlo Excelente pase el espacio Que bien lo ha hecho Que bien lo ha visto Ahí está Lo han logrado Este tanto puede darles el título Están dos arriba En el marcador Movió la en marcha Y volvemos a ver este gol El pase es una delicia La verdad La defensa no estaba tan atenta Como debía Y el rival lo ha aprovechado Para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Hay jugadores Manolo Estoy fijando ahora Están estenuados Absolutamente Miran de reojo ya Al túnel De Vescuario Gracias Antoñito Vamos a ver qué pasa Y la defensa De Camila Grosamente El colegiado Se lleva el silbato a la boca Y la alegría Se besata Entre los ganadores Paco Ya tienen la victoria Manolo La final es suya Ahora veremos A los suplentes Invadir el terreno de juego Para abrazarse Sus compañeros Tienen que celebrarlo Como me gustan los papelitos Como me gustan los papelillos Como me gustan los cañones de luz Como me gusta la alegría Como me gusta la fiesta Ahí los tienen en lo alto del podio Preparados para recibir el trofeo Que les acredita como los mejores Que les acredita como los campeones Cógelo El capitán Lo mece Lo baja Una, dos y tres Arriba Son campeones 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 ¡Oe, oe, oe, oe! Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo Y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner Donde han estado estos hombres Que le han acompañado A lo largo de toda la temporada Va por vosotros, crack Va por esa afición Que siempre A las duras y a las armaduras Le acompañó El título al aire Son los campeones Ahí vemos la foto Del equipo campeón Los elegidos Que han sabido practicar El mejor fútbol Durante la temporada Solo se puede decir una cosa Enhorabuena Campeones Ojo Progresan en ataque Y esa puede ser buena Gol, gol, gol O en balón a la zona de peligro Eso es gol Casi cantado Y con este tanto Subo un hatrín Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Ahí puede haber una oportunidad Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana Estará en la portada De los periódicos Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Esto puede ser gol Tiro Pues aún habrá cosas Se mete para adentro Perfecta esa contra Que han montado en un momento clásico Y perfecto el broche final Porque terminan gol Se los han comido La ponen corto Pase peligroso Y llegó Otro chicharro Estaban muertos Y ahora tienen el empate A un solo gol Pero se acaba el tiempo Excelente pasa el espacio Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha visto Ahí está Lo han logrado Este tanto puede darles el título Están dos arriba En el marcador ¡Gracias!